¿Sabías que la tabla periódica tiene 118 elementos? Y la gran mayoría están presentes en todo lo que te rodea. Pero, ¿cómo pasamos de este desorden de los elementos a esta tabla de 118 elementos perfectamente ordenados por su peso atómico en grupos y períodos? Nuestro cuerpo metaboliza oxígeno de manera fenomenal. ¿No, Coti? ¡Cuidado! Vas a tener que hacer reposo. Y para comprobar efectivamente lo que está sucediendo voy a tener que hacer una radiografía. Pero primero tenemos que comprender qué es un átomo. Hola, soy Juan, el átomo. Hola, soy Bario. ¿Qué tal? Cripton. Inhalen. Excelente. Llámame. Mi número atómico es el 17. ¡No! ¡Oxígeno! ¿Por qué? ¿No salió? ¿Usted no tiene un pariente médico? ¡Mira! ¿Alguna otra pregunta en relación a electricidad en particular? En la primera década del siglo XIX se añadieron a la lista no menos de 14 nuevos elementos. ¡No! Y hoy vamos a hacer un experimento magnífico. Es que a veces me confunde con la plata del billete, ¿no? Y me hace sentir poco. Me hace sentir sucio. Yo también soy importante. Yo también soy un metal. Un metal de transición, pero soy un metal también. No tengo chispa, digamos. ¡No, Marinesio! ¡No! Este muchacho se llama Kripton. Muchos científicos confundían las nociones de peso atómico y de peso molecular. Nunca se sabe con qué problemas te vas a encontrar. No solo acá, sino en la vida en general. Ah, porque venía yo por una órbita. Me viene de frente a un asteroide que venía en contramano. ¿No te conozco de algún lado? No, no nos conocimos ni cara ni rostro. ¿Cuántos más quedaban por descubrir? ¿Son infinitos? ¡Dame la acción! ¡Dame la acción! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame la acción! ¡Como no! ¡Espera astronauta! ¡Se te cayó esto! ¡Cuidado! ¡Es plutonio! ¿Eso es peligroso? Muy peligroso. No, mi amor, soltalo. Cotidiana, ahora saben que todo es posible en... La Casa Periódica.